Me cuido, te cuido busca apoyar y acompañar a cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el desempeño de su rol, generando videos educativos y material gráfico en temas sobre cuidados y autocuidado. Estos se encuentran disponibles en la página web mecuidotecuido.cl Te invitamos a visitar la página y revisarlos. ¿Cómo me siento? Reflexiona sobre tu estado personal. Cuidar a una persona mayor implica una demanda física y emocional importante. Sin embargo, cada persona cuida de forma distinta y depende de muchos factores. ¿Por qué se cuida? ¿A quién? ¿Cuál es la relación con la persona cuidada? ¿Su grado de dependencia? ¿Cuál es la red de apoyo? Entre muchos otros. Por esto es que las acciones de autocuidado son clave para reducir o prevenir el impacto negativo que tiene hacia la persona que cuida. La primera fase para realizar acciones de autocuidado es el autodiagnóstico. Es importante que busques un cuaderno para ir anotando las preguntas y tus respuestas. ¿Cómo afecta el cuidado en mi vida cotidiana? Esta pregunta te permite reflexionar cómo tu labor de cuidado influye en tu vida diaria. Trabajo, estudios, vida social, vida familiar, relación de pareja, entre otros. ¿Me he sentido sobrecargada con el cuidado? Es importante que te hagas esta pregunta. Permite que conozcas el grado en el que el cuidado ha alterado tu salud física, mental, económica y social. ¿Cómo me siento? Hacerte esta pregunta permitirá conocer tu estado de ánimo. Señales de alarma. Es muy importante para tu bienestar poner atención a las señales de alarma que tu propio cuerpo te da cuando estás sobrepasada o cansado. A continuación te mostramos las más comunes para que puedas tomar una pausa. Alteración de sueño. Aumento o disminución del apetito. Cansancio constante. Cambios frecuentes de humor. Te irritas con facilidad. Aislamiento. Dar mucha importancia a cosas simples o pequeñas. Problemas físicos como dolores de espalda, problemas digestivos, palpitaciones, entre otros. Enojarse fácilmente con la persona que cuidas. Esperamos que este contenido te sirva para que tomes conciencia de la experiencia que implica cuidar. Ahora podrás identificar tu nivel de sobrecarga, el impacto que estás generando en tu salud, en tus relaciones personales, entre otros. Lo que debes considerar para el autocuidado es dormir bien y tener la horas de descanso necesaria para reponerte. Una buena alimentación. Ejercicio físico acorde a tu realidad y posibilidades. Destinar horas a entretención y vida social. Una buena comunicación con la persona que cuidas. Intenta equilibrar el cuidar y el autocuidado. Puedes atender a tu ser querido sin dejar de lado el cuidado de ti misma. No se trata de dedicar tu vida a cuidar, sino más bien que el cuidado ocupe otra parte de tu tiempo. Para conocer estrategias de autocuidado puedes visitar nuestra cápsula destinada para ello. ¿Quieres aprender más acerca de cómo cuidar a una persona mayor? Únete a nuestra comunidad de cuidadoras y cuidadores. Visítanos en mecuidotecuido.cl